Recibamos a Alejandro García, El Tejano. Siempre tengo nervios cuando piso, cuando piso en escenario. Porque soy tartamudo y lo único que es que en lo que batallo es para hablar. Cosa curiosa es que cuando canto no tartamudeo. Solo con verte me haces suspirar. Yo creo que Dios algo te quita, pero algo te pone. Y Dios me hizo tartamudo, pero me dio el don de cantar. Viene a mostrar que nada lo va a detener hasta ser un artista. Él es Alejandro García, El Tejano. No te deseo mal, porque te hayas marchado. A lo mejor de plano yo no era el indicado. Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado. Y no perdas el tiempo tratando de olvidarme. Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde. Y ya tarde será para recuperarme. Te van a platicar de mí y van a preguntar también. ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos. Te van a platicar de mí, las noches del sillón aquel. Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos. Se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos. Y aunque quieras volver, ya no vas a poder. Yo ya te perdí la fe. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Muy hermoso! Bien, Alejandro. Muy bien, Alejandro. Pues, Alejandro, a mí me gustó el momento que vivimos ahorita contigo. ¡Qué lindo! ¿Verdad? El ser una estrella no es ni el que canta más bonito, ni el más carita de todo, ni el que tiene el bozarrón. Es un paquete completo, un poco de todo, ¿no? Y me parece que tú puedes llegar. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Yo no me puse de a ti porque me hubiera gustado. No, que el cierre hubiera estado acá arriba para que reventara a Machín. Yo ya te perdí la fe. Yo ya te perdí la fe. Así que la... Así la hubiera de haber clavado a Machín. Sí o no, por VIP. Sí o no. Compas. No, pues, imagínate, Ana Bárbara y tú, que yo somos mamás. Claro. Imagínate yo ver a este muchachito ahí y me emociona mucho. Yo como madre tengo también una hija casi de tu edad, creo. ¿Cuántos años tenés? Tengo 19 y cumplo 20 del 15 de mayo. Ay, divino. ¿Cierto? Oiga, Liana. ¿Qué hubo? Pues yo así los hago de chulo, usted dirá. Ay, don Cheta. Cheto. No, don Cheto, usted siempre me está tirando los perros. Perrugando. Que le eche una landa, dile. Una landa. Chima, todo y todo mundo se arma. Y él es puro tilín, tilín y nada de paleta. Ay, qué chiza, no la había oído. Ay, santo. Pues muchas gracias. Espera los resultados. Puede ser que, pues, estés entre los tres que van a pasar a la semifinal. Adelante. Vamos a ver. Adiós. Gracias.